Gracias, presidente. A la mesa de la Asamblea Regional de Murcia, Juan Carlos Ruiz López, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Begoña García Retegui, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y José Antonio Pujante y Digman, portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, elevan al Pleno la siguiente declaración de la Asamblea Regional de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con motivo del Día Internacional de las Enfermedades Raras, el viernes 28 de febrero. Primero, consideramos que el Gobierno de la Región de Murcia debe definir, desarrollar y consolidar todas aquellas acciones y actuaciones necesarias para abordar de una manera integral el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de las personas afectadas por las enfermedades poco frecuentes y sus familiares. Segundo, entendemos que el modelo de atención propuesto deberá responder a las necesidades sociales y educativas, además de las propiamente sanitarias, estableciendo los criterios esenciales para mejorar la atención, simplificarla y facilitar el acceso a los recursos complementarios, promoviendo la coordinación entre las diferentes administraciones y profesionales y profesionales. Tercero, apostamos porque los programas, planes y otros documentos de carácter sanitario relacionados con las distintas patologías y medicamentos recojan en su caso y de manera específica el abordaje de las enfermedades poco frecuentes. Cuarto, creemos fundamental que la cartera común básica del Sistema Nacional de Salud deberá prever con carácter obligatorio revisiones periódicas a la misma y que se incluya expresamente el acceso a las personas con enfermedades raras para las prestaciones de rehabilitación básica, fisioterapia, rehabilitación en pacientes con déficit funcional y atención a la salud psicológica. Quinto, demandamos que se asegure el acceso en equidad a medicamentos y productos sanitarios para pacientes con enfermedades poco frecuentes cuando supongan una aportación terapéutica relevante. Sexto, creemos de vital importancia la elaboración de un mapa nacional de unidades clínicas de experiencia en enfermedades raras, estableciendo los circuitos que garanticen el efectivo tránsito y acceso a dichas unidades a todas las personas con ER a través de la geografía española. Séptimo, consideramos prioritaria la elaboración de un protocolo de carácter clínico que cubra las necesidades, no sólo asistenciales de las personas afectadas, sino también de coordinación, acceso e información de los pacientes y familiares. También, y como premisa fundamental, la información de los diferentes colectivos profesionales implicados en el abordaje de estas enfermedades sobre aspectos clínicos y circuitos de derivación asistencial, tanto en atención primaria como en los diferentes niveles de la atención hospitalaria. Octavo, entendemos que es necesario desarrollar un sistema de información sobre enfermedades raras que posibilite el seguimiento y mejora de la atención de los pacientes afectados por dichas enfermedades. Noveno, creemos que es fundamental impulsar la adecuación de los procedimientos de valoración de la dependencia, discapacidad y minusvalía de personas con enfermedades poco frecuentes con el objetivo de tener en cuenta las circunstancias de las personas afectadas y sus familias y adaptarlos a los procesos administrativos de tramitación de prestaciones sanitarias y sociales. El objetivo último será impulsar y agilizar los trámites para la valoración del grado de discapacidad o minusvalía para poder acceder a las diferentes ayudas, familia numerosa, transporte, etcétera. Décimo, apostamos por que el gobierno de la nación participe y se implique en los distintos foros europeos sobre enfermedades poco frecuentes, facilitando el desplazamiento de pacientes entre los distintos estados miembros para recibir la atención más adecuada. Un décimo, finalmente es ineludible que se fomente y promueva la inclusión laboral de personas afectadas y familiares mediante la flexibilización de los horarios, adaptación de las condacciones laborales y de la ubicación del puesto de trabajo. Cartagena, 26 de febrero de 2014. Juan Carlos Ruiz López, portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Begoña Arciarretegui, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. José Antonio Bujante Dickman, portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.